Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Legislativa. Hoy hablaremos sobre la ley del cine. Es indiscutible que la industria cultural aporta un valor económico y genera beneficios sociales de manera directa o indirecta. Así también la UNESCO se ha pronunciado y indicado que los estados deben impulsar el desarrollo de las industrias culturales y creativas con como mecanismo efectivo de generación de riquezas y reducción de la pobreza. La actividad audiovisual es la de mayor impacto económico y se impone como uno de los vehículos más importantes de transferencia cultural, educativa y de entretenimiento, más aún cuando en los últimos años se ha registrado un aumento en la producción de películas nacionales estrenadas en las salas de cine. Estos son los argumentos de la propuesta legislativa presentada por el sector y que busca poner al cine peruano en la palestra y poder así competir con nuestros hermanos de Chile y Colombia que nos llevan gran ventaja ya que sus transmisiones nacionales se pueden ver a nivel internacional y significa un gran incremento en su PBI. La finalidad de la propuesta legislativa es la de desarrollar la actividad cinematográfica y audiovisual en el país a través del fomento, la difusión, la promoción y la preservación de las obras cinematográficas y audiovisuales peruanas con la designación de un presupuesto para subvencionar las películas peruanas y así fomentar la producción cinematográfica. Otro pilar es la descentralización de las actividades del sector y generar un mayor acceso a sus producciones de esta forma también transmitir la diversidad cultural de nuestro país. ¿Cuáles son los principales puntos de esta propuesta? Primero, el Ministerio de Cultura otorgará un estímulo a las personas naturales o jurídicas que participen de la actividad cinematográfica o audiovisual. Los estímulos pueden ser entregados de manera directa o por concurso. Este subsidio equivaldría a unas 6.000 UITs, triplicando de esta forma el presupuesto que se tiene para este sector. Apoyo al cine regional. Con la iniciativa legislativa se pretende asignar no menos del 30% del presupuesto total para incentivar la actividad cinematográfica y audiovisual en las regiones del país. Ello porque se ha evidenciado que el 60% de las salas de cine se encuentran en Lima. Nuevas categorías y concursos. Se plantea diversificar los concursos y crear nuevas categorías para promover la producción cinematográfica de jóvenes cineastas que deseen postular con su primera película. Se plantea instaurar el Día del Cine Peruano, señalado por el día 27 de octubre de cada año. También se proponen ciertas condiciones para la exhibición comercial de las obras cinematográficas peruanas que aseguren la continuidad de la exhibición en las salas. En términos generales, cualquier propuesta que busque incentivar la cultura y el arte en nuestro país es meritorio, pero no se debe dejar de lado al consumidor quien finalmente determine el éxito y la continuidad de las producciones peruanas en las salas de cine. Por ejemplo, las entradas de cine se encuentran grabadas por un impuesto que es directamente pagada por el consumidor y que corresponde a un 10% del costo de la entrada. Este dinero va directamente a las municipalidades. A ello hay que sumarle el 18% que también es asumido por el consumidor. Esto constituye un gasto importante para el espectador, quien ve encarecido el costo de la entrada final. Frente a ello, los consumidores tienen otras plataformas virtuales que pueden resultarle mucho más económicas. Es por ello que toda propuesta debe tener en cuenta el impacto económico y éste no debe afectar al consumidor. ¿Y usted qué opina? ¿Una ley debe beneficiar solamente a los productores y cineastas o también debe de contener beneficios para usted como consumidor? Amigos, los espero en la próxima edición de la ERTA Legislativa. Nos vemos. Permiso. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumidor. Tu empresa merece decisiones informadas. Gracias por ver el video. Gracias a Z. ¡Bienvenidos a Facebook! ¿Qué le accesinge appletable en la teddy alegría? ¡EuroÖ! Gracias por ver el video.